Con el gobernador de Esmeralda, Javier Huitrón, la gozada a los niños es importante, no se descuidó este detalle también en los barrios del sur. Sí, muchas gracias. El día de hoy estuvimos con dirigentes del sur, organizando, bueno, primeramente organizando en días anteriores con los dirigentes del sur para atraer a la mayor cantidad de niños acá. El día de hoy tuvimos aproximadamente unos 150, 200 niños a quienes se les agasajó. Se les agasajó su día. Estuvimos contentos, estuvimos articulando con diferentes instituciones como la Policía Nacional a través de Paquito Policía, el MIES, estuvo el Ministerio de Deportes, ayudándonos con las canchas, es decir, estuvimos articulados, entregando sorpresas a nuestros niños, estuvimos jugando, estuvimos bailando, estuvimos cantando y sobre todo escuchando el consejo de nuestro amigo Paquito Policía con la finalidad de festejar su día. Un momento de alegría, ¿no? Sí, un momento de alegría. También estuvimos en Tierra Prometida con aproximadamente unos 150 niños también, haciéndonos presentes como gobernación, con la finalidad de llevar un momento de esparcimiento, un momento de alegría para nuestros niños, tratando de disfrutar con ellos, de disfrutar con ellos este día, de que este día sea ameno para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros adolescentes. Así es como pasamos el día de hoy en varias actividades para nuestros niños aquí en Esmeraldas, con la finalidad de que tengan un día muy bonito, muy bonito para ellos. Compartimos con ellos, compartimos con los padres y de esta manera todos salimos contentos. En otro punto de vista, lo relacionado a la seguridad, ¿qué se está haciendo al momento? Sí, Esmeraldas está bien. De acuerdo a las cifras a nivel nacional que manejamos diferentes instituciones, Esmeraldas, de acuerdo a informes de policía, Fuerzas Armadas y sobre todo Fiscalía, Esmeraldas se encuentra muy bien. Estamos dentro de provincias que mejores niveles de seguridad tienen. Consideren ustedes que hemos reducido aproximadamente el 90% de muertes violentas y eso es muy importantísimo. Es decir, hemos reducido 112 muertes a lo que va respecto al año anterior. Tenemos el 57% menos de reducción de muertes violentas y esto es muy valiosísimo. Reducir un punto porcentual es alto. Reducir 57 es altísimo. Esmeraldas es el referente. Es la razón por la cual los próximos días vienen desde Quito, desde los diferentes ministerios, sobre todo del Ministerio de Gobierno, con la finalidad de ver cuál ha sido la metodología para sacar adelante esta provincia, qué estrategias hemos puesto de manifiesto para sacar adelante esta provincia, cómo estamos articulando con las instituciones, tanto Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado y sobre todo con la población. Considero que los hechos violentos siguen, la delincuencia sigue, pero también sigue el ataque que nosotros y la persecución que les hacemos a los delitos y la persecución que les hacemos a los delincuentes. Es decir, el trabajo continúa, la gestión continúa, no hemos parado la mano, no nos hemos detenido, seguimos avanzando con la misma fortaleza que lo hicimos desde el primer día. Es decir, hemos mantenido en positivo las cifras de sobre el 50% en reducción de la violencia criminal y eso es importantísimo mencionar. Esto significa que ahora Esmeraldas está dentro de las cuatro provincias más seguras del Ecuador. Lo importante, señor gobernador, es mantener el control, que no se descuiden los patrullajes, es decir, los lugares donde estaban plenamente identificados que habían sido tomados. Así es, parte del éxito para llegar a esos niveles principalmente ha sido la confianza de parte de la población hacia las autoridades, principalmente hacia la gobernación. A nosotros se nos entrega información privilegiada, dónde están los delincuentes, qué hacen los delincuentes, los horarios de los delincuentes y en base a esta información nosotros entregamos la inteligencia y damos los golpes importantísimos y valiosos para poder desarticular estas organizaciones. ¿Los militares siguen en las calles? Por supuesto que sí, los militares siguen patrullando, los militares siguen trabajando, los militares siguen gestionando, los militares siguen deteniendo a los delincuentes en los diferentes sectores de la provincia en general.